El error de Wilmer haber sacado a su hombre más valioso de este partido Y aquí están las más importantes jugadas Esto es lo que sucede en el segundo tiempo Vean ustedes a los 12 segundos En el arranque del segundo tiempo Viene el Juticalpa Y por un error de nuevo hoy En un poco entendimiento entre el argentino Domínguez Y también Canales Le dejan la oportunidad a Diamond para que marque el gol Y que pareciera en ese instante Que el Juticalpa con una relativa facilidad Estaba ganando el juego y que podía ser hasta goleado Si a mi yo le doy un 70-80% de error a Canales En primer lugar porque es el que viene de frente En segundo lugar porque tiene que rifarse el físico El portero tiene que rifarse el físico Y deja que la pelota le llegue a Diamond y anota ese gol Y aquí está el 2x1 Y miramos bien claro En un costado Moya, en el otro costado Montero Luzqui todavía abriendo para que los centrales del equipo de Juticalpa Abriendo los espacios Exactamente Para que le dejaran la parte frontal Y fíjate que curioso que los dos goles la mete junto a la base del poste derecho Exacto Los dos goles de Franco Witt Y como que había dicho Bueno, denme la oportunidad por favor Wilmer Cruz Poneme a Yul Arzú Que es el hombre al cual yo le hago los goles Yo creo que los 3-0 del año pasado En Juticalpa Estaba Yul Arzú también en el marco Sí, era Yul Recordemos un gol de Secundino Martínez y después los de Franco que fueron espectaculares Y acá miramos como Franco le tenía hambre realmente Y aquí viene todo lo que se pide en el fútbol moderno, antiguo En el fútbol pues salir por las bandas y mandar el rezago al centro donde tiene que haber un 9 esperando esa pelota Y si el rezago es más atrasado Quien tiene que venir es un volante de llegada para tratar de atacar El Vida no había hecho absolutamente nada de eso en el primer tiempo Y hay dos de las jugadas De los que una la saca Arzú y la otra que se ve un tanto desviada que son de Wittitt también Luego vendría esta posición En donde recibe el balón y remata para meterla junto a la base del poste derecho Y establecer el empate Justamente al minuto 43 de la fracción complementaria O sea los 88 del partido Mira como pasa ese balón Si y yo creo que el gol tiene mucho que ver que le pega con la suela del zapato Porque si le agarra con todo me parece que la va a mandar al cielo Pero le agarra con la suela y eso hace de que la pelota se vaya como pidiendo permiso Para entrar por el resquicio que deja Yuli el poste Y ahí viene el 2x2 Pero todo se debe a que hay un hombre metido en la posición que debe estar siempre un centro delantero Ese centro delantero que el Vida se dé lujo